La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido dos ofertas de las empresas Odisa y Terafisa para la construcción del apeadero de autobuses de Chiclana que se ubicará en la margen derecha del río Iro, frente al campo de fútbol. A partir de ahora comienza el proceso de evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato. El plazo de ejecución de las obras se establece en unos cinco meses, una vez firmado el contrato con la empresa adjudicataria. Esta actuación se va a desarrollar en virtud de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de la Ciudad y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en septiembre del pasado año 2017. La construcción del apeadero, cuya inversión prevista ronda los 240.000 euros, mejorará, según la Junta, el servicio a los pasajeros de los autobuses interurbanos con un edificio particularmente funcional, sencillo y de escaso impacto en su entorno. Esta actuación está asociada a la construcción y puesta en funcionamiento del tranvía de la Bahía de Cádiz, cuyo origen del trayecto se sitúa en el polígono de Pelagatos de Chiclana y recorre el centro urbano a través de la Avenida Reyes Católicos, atraviesa el río Iro por el puente de Nuestra Señora de los Remedios para continuar por Mendizábal hacia el tramo interurbano y San Fernando.